Vamos a explicar cómo funciona el display de todas las estufas en Erbil. Se pueden observar dos botones principales. En la parte superior izquierda, que es botón encendido y apagado, con esta tecla hay una simple pulsación, se enciende y se apaga la estufa. En la parte superior derecha, botón de selección, con este botón, pulsándolo, conseguimos pasar a los diferentes modos del estado de la estufa. El demás del display nos muestra hora y a intervalos, temperatura dentro del hogar de la estufa, día de la semana, el número de esos es el martes, el número uno sería el lunes, temperatura ambiente, potencia en la que se encuentra el extractor y velocidad en la que se encuentra el convector. Dándole a la tecla selección, pasamos por los diferentes menús. Pulsando levemente una vez, entramos en menú selección de temperatura ambiente, dándole a la tecla más y menos, seleccionamos a qué temperatura queremos que la estufa ponga nuestro ambiente. Nuevamente pulsando, nos da la velocidad, parpadeando estos dos logotipos, nos muestra la velocidad del ventilador convector, subiendo, dándole al más o al menos, perdón, volvemos a entrar en el menú, dos, dándole al más o menos, varía la velocidad de nuestro ventilador convector. Nuevamente pulsando, en este momento nos parpadean estos dos logotipos, nos da la potencia de la estufa que puede oscilar entre el número, dando la tecla más y menos, seleccionamos entre la mínima potencia que es el uno, y la máxima potencia que es el cinco. Dándole nuevamente, entramos en menú de poder programar la hora del día. Dándole nuevamente, podemos programar el día de la semana en el que estamos, y nuevamente volvemos a la posición inicial.